Trato de amarrarlo ¿Está bien amarrar? Aprendo a amarrar Eso, juega un poco, juega un poco con las piernas 30 segundos Bien, bien saliendo, bien saliendo Con el aire 15 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4 Bien saliendo, dale dale Tiempo Bien, bien Bien Vamos la araña, vamos la araña Saludos Tiempo